Se van de la casa, hallan propiedad ajena y ahora mienten sobre los chicos malos Pero estaban ahí, tío Y no tomaron una sola moneda, ¿verdad? No, tío, vinieron por el barco Según recuerdo, los únicos bribones que se interesaban en esa vieja reliquia eran ustedes tres Encontramos un mapa ¡Basta! Es tarde y tengo una entrevista importante en la mañana en la fábrica de dulces El internado no me parece tan caro después de todo Solo queríamos ayudar